Me dicen que los niños... 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 Los... 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 ¡Gracias! 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 pueblo de Buada y amigos, quiero en primer lugar, aunque suena atópico, agradecer a la Corporación Municipal, a nuestro alcalde, el inmerecido honor que ha supuesto para mí compartir con vosotros un momento tan señalado, el de pregonar las fiestas locales. Un pregón es un anuncio de lo que se ha programado, de lo que va a suceder a un grupo de personas reunidas. Pero antes de entrar en materia, tal vez sea conveniente recordar otras veces en las que la gente de Buada se reunió para otras celebraciones. Una de estas celebraciones debió de producirse para despedir a una vecina de Buada de tiempos antiguos, que vivió en la dehesa de las porciones. Se llamaba Mentina. Era hija de Ambino. Sus nombres no eran romanos sino hispanos. En Traguntía vivió otra mujer también llamada Mentina, por lo que era un hombre corriente en aquella época. Aunque hispana, la inscripción de su estela fúnebre seguía una tradición típicamente romana, Siptibi terra levis, sea terra tierra ligera. Se murió con diez años. Ante una tragedia como esa, los vecinos se debieron reunir con los padres para llorar la pérdida. Pero la reunión más importante de nuestra historia debió suceder allá por el siglo XII. Durante la repoblación medieval vinieron gentes del norte que tuvieron que dar un nombre a la aldea que crearon. Tal vez entonces decidieron llamarla con el latinajo bovata, que significa terreno para pastar el ganado bacuro, y de ahí boada. Pero tal vez estas gentes del norte procedieron de otros lugares de Palencia o Burgos, también llamados boada, y decidieron dar el nombre de su lugar de procedencia a la nueva aldea que fundaron. En cualquier caso, establecieron un parentesco nominativo, conscientemente o no, con otros boadas o boadillas, que encontramos también en Madrid e incluso en Cataluña a través de la forma boadella. Y una de las primeras decisiones que debieron tomar fue decidir cuándo celebrar las fiestas, algo que no ha cambiado a lo largo del tiempo. No sabemos cómo eran las fiestas en los tiempos más antiguos, pero sí sabemos cómo fueron las de 1930, porque un periodista lo escribió en un periódico. Así sabemos que el primer día, el día 15 de junio, hubo cohetes y pasacalles, con una banda contratada, antes de la misa y la procesión. Por la tarde, partidos de pelota, bailes las eras y teatro. Al día siguiente, día 16 de junio, hubo partidos de pelota, carreras de bicicletas, bailes las eras y por la noche, cohetes para despedir las fiestas. Como vemos, no eran tan diferentes a las de ahora, pues las necesidades y los gustos de las personas no han cambiado tanto. Es el momento de compartir con nuestros mayores y jóvenes, con todos los vecinos y forasteros, el placer de unos días festivos ganados con el pulso de esa laboriosidad que honra a Boadá. Durante 16 años, he compartido con vosotros las fiestas, las tradiciones y las costumbres, así como diversos actos que a lo largo de años se celebran. Permitidme deciros, tan solo, que continuéis con vuestro camino de progreso, con vuestra ansia de prosperidad, pero sin ignorar vuestras raíces, las mismas que se hunden en los campos y que han forjado al igual que vuestras vidas, vuestra propia manera de ser, tan noble y firme como el ganado que pasta por estas tierras. Hoy en día, que todo se globaliza, en que ser ciudadano anónimo del mundo prevalece sobre otros conceptos, en que viajar y conocer los rincones del planeta capta al interés de las personas. Hoy en día, tiene más sentido aún tener un rincón emotivo y geográfico donde refugiarse para cargar pilas, para encontrarnos con nosotros mismos, para ver más clara la trayectoria y el sentido de nuestra vida. Para muchos de vosotros, ese refugio es boada. Combinar la tradición con la modernidad es la más sabia aspiración que puede anhelar el hombre. No os dejéis llevar por el ritmo frenético que deshumaniza. Regresad de cuando en cuando a la placidez de un pasado que tuvo cosas buenas y perpetuadlas en vuestros descendientes. Recuperad el talante afectuoso y sabio del que hicieron gala hombres de este pueblo. En esencia, intentad dar vida a esta España vaciada. Volved a la tranquilidad del paseo hacia donde estaban situados esos parajes, donde tantas parejas se conocieron en el camino y tal vez un día se enamoraron. Reinventad el ir a un pozo de beber para poder convivir, comer y beber. Sé que este deseo no es mucho pedir para la firmeza de este pueblo. Y ello es así porque el evento que hoy nos convoca no es otra cosa que una lúdica síntesis de tradición y modernidad. La misma que en el duro trabajo cotidiano os singulariza respecto a vuestro entorno. Esta tarde, Boada ya está de fiesta y nosotros, cuando finalice este acto, vamos a salir a su encuentro, a compartirla con todos, con una copa, con un saludo, con una sonrisa, con un deseo de felicidad. Estos días, al menos, seamos dichosos porque tenemos la suerte de ser o vivir en un lugar de buenas gentes, lleno de luz y de color, y de tener horizontes planos, rodeados de cerros, de roble y encinas, y que se llama Boada. Que el mejor pregón es el silencio, y que el silencio es tan nuestro como el aire. Silencio que haga romperse, el mejor que lo haga el bullicio de nuestras fiestas. Por eso he de callarme. ¡Viva Boada! ¡Viva Boada! ¡Viva Boada! Gracias por ver el video.